¿Quién te ha dicho que me quieras si no aguanto todavía? ¿Quién te ha dicho que me quieras si no aguanto todavía? ¿Qué hacen daño tus mentiras? ¿Quién curará mis heridas? ¿Qué hacen daño tus mentiras? ¿Quién curará mis heridas? Cañita, caña me da, por tu culpa voy a llorar Cañita, caña me da, por tu culpa pago mi mar Sangre al final Yo te quise, no lo niego, no lo olvídame te ruego Yo te quise, no lo niego, no lo olvídame te ruego Tanto nadar con su río, para morir en la orilla Tanto nadar con su río, para morir en la orilla Cañita, caña me da, por tu culpa voy a llorar Cañita, caña me da, por tu culpa pago mi mar Cañita, caña me da, por tu culpa voy a llorar Cañita, caña me da, por tu culpa voy a llorar A un mar y de la visión, venita a cañar verás, con tu alma y paso de llorar Venita a cañar verás, con tu alma y paso de mi mal